¡Queremos trabajar! Vamos a salir a propestar, porque no es justo lo que haga con nuestros mercados, no es justo. saldremos para defender el pan de nuestros hijos como mujeres señor, nosotros queremos vamos a levantar la cuarentena porque no vamos a permitir que nos atropellen, nadie se habla por nosotros, porque ellos no vienen y nos dicen, señores vamos a tener una reunión conversemos, de qué manera podemos solucionar, estamos haciendo caso a lo que dice el presidente de la república, pero ellos, el presidente dice bien claro, reorganícense en la forma como pueden trabajar, en Lima se reorganizan, y acá, ¿por qué no podemos reorganizarnos, señor? nos están atropellando de una manera muy vil, y entonces cuando han armado la esto del ninja para tomar las pruebas, muchas personas se han acercado, carreteros, venezolanos todos, yo he estado desde un inicio hasta el final y hasta el final que yo he estado, no había positivo señor, yo estaba ahí parada hasta el final, esperando le he preguntado al señor que estaba haciendo, le dije señor, hay positivos, no hay ni un positivo, yo no sé señor, de dónde él saca que hay positivos, cuando el señor mismo a mí me ha dicho que no había positivos eso, eso es mentira porque yo he estado desde que se ha armado la carpa hasta que se han Sorpresida nos ha, esta noticia nos ha sorprendido, yo soy representante Óvalo Puerta Verde, directivo, por lo cual esta noticia nos ha sorprendido. No, 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 no sé, ninguna manera de favorecer con este coronavirus, por lo tanto la mercadería tenemos puede malograrse, conoce un cuarenta y ocho horas para terminar y por lo tanto nosotros lo que dice general acatamos todo lo que disposiciones, como dice nuestro gobierno Vizcarro también. Acá el mercado tiene cuatro ingresos, cuatro ingresos que en las cuales lo utilizamos dos de salida y dos de entrada, pero señores, ahora no solamente eso, acá nosotros estamos en realidad con mercadería perecible, usted tiene que ver eso acerca de los ambulantes, los ambulantes no lo generamos nosotros, los ambulantes lo generan en realidad, el mismo consejo que en realidad lo reubica en la parte de abajo y en la parte de arriba que es lado del óvalo, en realidad no hacen nada contra esos señores, en realidad no hacen nada contra esos señores, lado de las convenciones lo mismo, no hacen nada también contra esos ambulantes, lo que está en la parte de acá por los incas también, lo que sí yo le diría es que si es que en realidad acá esto se puede dar una solución, también hay que ver las soluciones que se den, serían unas cabinas de desinfección en la parte de arriba por el óvalo y para que ingresen todos desinfectados en la parte de abajo también, lo que es del terminal y lo mismo también en los incas y en las convenciones, que hayan unas cabinas, así como estamos viendo, también todos tenemos que unirnos. Muy buenas tardes, soy dirigente del mercado Virgen de Chapi, señor general, yo le sugiero por favor, le pido que hemos tenido conferencia con usted y le hemos hecho caso de tener las cabinas de protección y también en nuestro mercado hay esas cabinas, no es justo que nos cierre y nos atropelle de esta manera porque tenemos cosas perecibles, tenemos productos de primera necesidad que se arden y cuántas pérdidas vamos a tener, no puede ser señor, nosotros vivimos de este trabajo, no es justo, ponga usted a pensar, hemos pedido cuatro días y respétenos también a nosotros, esa petición la hemos tenido, arriesgándonos a nosotros ir allá al ejército allá en Zamacola, no puede ser señor, por favor le pido señor general, póngase usted la mano al pecho, somos mujeres trabajadoras que necesitamos el trabajo. Trabajamos acá más de 50 mil familias, que realmente, esas 50 mil familias damos todavía trabajo a los terceros y nosotros somos productores, distribuidores que realmente distribuyen de acá los mercados chicos, entonces señor general, nosotros tenemos productos perecibles, no podemos, no, prácticamente, ¿qué hacemos ahorita con estos productos? Estos dos días que hemos vendido, no ha entrado al público, ¿por qué? Porque nos llegaron todo el contorno desde el cementerio general, terminal terrestre, la pampilla, a todo, entonces no hemos tenido público y realmente ahorita nos encontramos con nuestros productos así, automáticamente, entonces señor general, comprando este que realmente, tal vez estaríamos de acuerdo, pero con un plazo, no, o sea que decirle, de hoy día para mañana. Muchas gracias.